Los ENTJ tienen los cuatro tipos de personalidad extraversión. Intuición, pensamiento y juicio. A los ENTJ les encanta estar con la gente. Se centran en el futuro y las posibilidades, prefieren el pensamiento lógico. Y prefieren ser planificados y metódicos. Los ENTJ suelen tener las siguientes características. Ambicioso y orientado a objetivos. Creativo e innovador. Fuerte fuerza motriz y determinación. Tener liderazgo. Confiado e independiente. Lógico y analítico. Hacer pensamiento crítico. Desafiante y aventurero. Los ENTJ pueden tener éxito en muchos campos, incluidos los negocios, el gobierno, la educación y la atención médica. Los ENTJ generalmente tienen éxito en trabajos que incluyen. Emprendedor. Político. Abogado. Doctor. Maestro. Ejecutivos. Líder. Emprendedor. Los ENTJ son ambiciosos y orientados a objetivos. Los ENTJ generalmente establecen grandes objetivos. Y trabajan duro para lograrlos. Los ENTJ también son muy creativos e innovadores. Los ENTJ generalmente son excelentes para generar nuevas ideas. Y convertirlas en realidad. Los ENTJ pueden ser tercos y tercos a veces. Los ENTJ también pueden ser muy desafiantes y aventureros. Los ENTJ a veces pueden correr riesgos o hacer cosas arriesgadas. En general, los ENTJ son tipos de personalidad. Ambiciosos, orientados a objetivos y creativos. Los ENTJ generalmente pueden tener éxito en una variedad de campos, incluidos los negocios, el gobierno. La educación y la atención médica.